Creo que solo hay una manera de Creo que solo hay una manera de empezar este vídeo y es diciendo gracias Gracias, gracias e infinitamente gracias ¿Por qué? Porque esto no podría haber sido sin vosotros Vosotros que estáis ahí día a día apoyando, viendo mis vídeos De verdad, os estoy eternamente agradecido Es que es inimaginable, es inimaginable Yo jamás hubiese pensado en sacar mi primer libro como youtuber No puede ser En fin, algunos ya lo sabréis de las redes sociales Porque lo puse hace un par de días, algunos no El caso es que, amigos y amigas, tenemos A 3DT a dibujar con Artemaster, sí Mi libro hecho 100% por mí Y estoy súper contento por eso Mi libro Atrévete a dibujar, está siendo un éxito de ventas Muchos de vosotros estáis realmente preocupados Porque, claro, hace cosa de 3 meses, 4 Estaba con el libro, estaba súper ocupado Y no subía cosas al canal Pues bueno, que sepáis que todo, todo, toda esa inactividad en el canal Ha sido únicamente por este libro que me ha ocupado muchísimo tiempo Pero estoy súper orgulloso ahora Ahora hablando en serio, quiero deciros que para mí esto de verdad es algo impensable Jamás pensé en llegar al millón y ya casi estamos Y mucho menos llegar a publicar un libro como youtuber Esto de verdad, es que no tengo palabras Pero os estaréis preguntando, Artemaster, ¿y todo esto a qué se debe? ¿Cómo ocurrió todo esto del libro? Pues resulta que esto ocurrió ya hace más o menos un año Estaba más o menos con 300.000 suscriptores Y a mí me sorprendió muchísimo Pero muchísimo Que una editorial como Anaya Que en España es realmente muy conocida Contactase conmigo para hacer un libro de ilustraciones De verdad, mi cara fue un poema Cuando leí el email fue como What the fuck Por cierto, quiero mandar un enorme saludo a mi compañera Sofía Que fue mi editora personal Y la que me estuvo ayudando a resolver todo tipo de problemas Para elaborar este libro Así que nada, un enorme saludo para ti Y bueno, ahora que ya os he dado las gracias Que es lo primero que quería Quería que esto quedara muy claro Que os lo agradezco muchísimo Ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos en el libro Vamos a descubrir un poco Que es lo que hay dentro, ¿no? Que es lo interesante Bien, primero de todo Quiero aclarar que este libro es 100% hecho por mí Quiero decir Todas las ilustraciones Todos los textos Son cosecha mía Totalmente míos Nadie... Bueno, la editorial se ha encargado de hacer la maquetación del libro Porque obviamente yo no tengo ni idea La portada la han hecho ellos también Pero todo lo demás Está totalmente hecho por mí Lo cual estoy Estoy por eso Muy, muy orgulloso De verdad Ahora bien ¿Qué podemos encontrar Dentro de Atravete a dibujar? Pues bien Este libro se divide en cuatro grandes bloques Que son Trucos y materiales Lápiz de grafito Lápiz de color Y por último Acuarelas Decidirme por esas tres técnicas Si os digo la verdad Es que me costó muchísimo Porque yo al principio quería meter de todo Quería meter Lápiz de pastel Óleo Acuarelas Todos los materiales Habidos y por haber Pero claro Luego me di cuenta De que no todo el mundo Dispone de ese tipo de materiales Tan caros y extraños Entre comillas Yo quería hacer un libro Más cotidiano Para las personas del día a día Con materiales Que todos Hemos tenido Desde pequeños en casa Como vienen siendo La acuarela Lápiz de color Y el lápiz de grafito También quiero aclarar bastante Que este No es un libro Digamos Infantil Este libro Se podría decir Que es para mayores De entre 12 y 14 años Para arriba Porque hay algunos dibujos Que son bastante complicados Que un peque Le costaría bastante hacer No os voy a mentir La verdad Por otra parte Casi todo el contenido De este libro Viene siendo enfocado Al dibujo realista Me gustaría destacar también Que el lenguaje Que podéis encontrar En este libro Es bastante coloquial Muy parecido O igual Al del canal Bueno venga va Ya dejo de explicaros Todo sobre el libro Y dejo que lo veáis Vosotros mismos Primero de todo Veamos la portada Desde un ángulo Más cercano Como veis En ella salen 4 dibujos Y os mostraré 3 de ellos Como ejemplo Para este vídeo Pero antes de eso Me gustaría enseñaros Un poco De la parte de materiales Y trucos Por cierto Un dato interesante Y que seguro Que me preguntaréis Es el número de páginas Que tiene el libro Tiene unas 135 páginas Y también dispone De unas 22 ilustraciones Y como ya os digo Tanto cualquier tipo de foto Que haya Dibujo O texto Es completamente De mi cosecha Aquí podemos ver El dibujo del pastor alemán Que sale en la portada No quiero espoilearos Demasiado el libro Pero si que quiero que veáis Como está estructurada La maquetación Y todo eso Ya que la verdad Es que los maquetadores Dejaron un diseño Muy limpio y pulcro Que me gustó bastante Y además se ve todo Bastante ordenado Y aparte de eso Es bastante fácil De entender A mi parecer Como podéis estar observando En el libro Podemos encontrar Cualquier tipo de cosa Desde un objeto Cosas fantasiosas Animales Alimentos Y de todo Si os digo la verdad Todos los dibujos Que contiene el libro Fueron cuidadosamente escogidos Para que todo el mundo Este contento Con dibujos variados Y técnicas Pero esto Amigos y amigas No es lo que más me gusta Del libro Nadie se ha dado cuenta Todavía Dentro del libro Podemos encontrar Un montón de códigos QR Con vídeos enlazados A mi canal Que proporcionarán Ayuda Y tutoriales Mucho mejor explicados En vídeo Es decir Simplemente Tomaríamos el lector De códigos QR De nuestro móvil Lo pondríamos encima Hasta que lo reconozca Y simplemente Ya entraríamos En el vídeo en cuestión Este obviamente Será un videotutorial Relacionado con lo que Se está explicando En el libro Y además Estos vídeos en código QR Son muy parecidos A los del canal Así que creo Que es una función Muy innovadora Y que seguro Que os encanta Lo primero que tenemos Que hacer Es escoger Nos puede pasar Como en el caso Del acuarela azul Que no tenía Cada uno de los dibujos Que encontramos En el libro Tiene uno de estos códigos QR Explicando alguna técnica Distinta Que no hemos visto En los dibujos anteriores Del libro Esto significa Que el libro Está hecho Para que aprendáis Por lo menos 20 técnicas distintas Ahora vamos A las preguntas Más típicas Importantes Sobre este pequeñín El precio de salida Es de 17,10 euros Y quiero avisar Que este precio No lo puse yo Sino que se encargaba La editorial de ello Yo lo hubiese puesto Más barato Pero no estaba En mis manos Así que lo siento De todas formas Y comparando con otros libros De dibujos del mismo grosor La verdad es que el precio Creo que está bastante bien Y además tiene el plus De que añade códigos QR Lo que creo que Enriquece muchísimo el libro La verdad estoy Muy contento Por haber añadido Esta función Y la pregunta Más importante De todas Oye Artemaster ¿Dónde va a salir el libro? ¿Voy a poder comprarlo? Pues en principio Va a salir En España En toda España Y también En toda Latinoamérica Así que Estoy súper contento De que se expanda Tanto el libro Por supuesto Lo podréis encontrar En cualquier librería De vuestra ciudad O incluso online Que os dejaré Todos los enlaces Donde podéis comprarlo online Aquí en la descripción De este vídeo De momento Si sois de España Os recomiendo Que lo compréis en Amazon Ya que es la tienda Más fiable online Que hay ahora mismo Así que yo os recomiendo esa Si eres de Latinoamérica Y quieres comprar Este libro online Siento decirte Que todavía no me han dicho Que páginas online Hay que distribuyan Este libro Pero en cuanto La sepa Actualizaré Este vídeo La descripción De este vídeo Para que lo tengáis Ahí para clicar De todas maneras Ya digo que lo tendréis En tiendas físicas Así que por eso No os preocupéis Y por último El libro sale El 4 de mayo Aunque es posible Que hasta el día 6 No esté en todas Las librerías De todas las zonas De Latinoamérica Y España Así que si no lo veis No os desesperéis Porque puede ser normal Que no lo tengan En todas las librerías Y bueno Creo que no me dejo Nada más Si tenéis cualquier duda De lo que sea Sobre el libro Simplemente dejad un comentario E intentaré responderlo Lo antes posible Y por último Y ahora sí Que ya acabo el vídeo Ya os dejo de dar la lata Eh Quiero volver a agradeceros De verdad otra vez Porque es increíble O sea Estamos Es que estoy en un momento Que es increíble Porque estamos a puntísimo De llegar al millón De suscriptores Un sueño hecho realidad Y se ha juntado Con el libro Y es como Y bien Quiero despedir el vídeo Diciendo que Aparte de que gracias Que ya lo he dicho mil veces Pero no me canso Si eres suscriptor del canal Y llevas siguiendo Mi trabajo en Youtube Desde hace tiempo Y te gusta No te voy a obligar A que compres el vídeo Porque no quiero obligar A nadie Pero sí que te lo voy a recomendar Porque de verdad Si te gusta el contenido del canal El del libro te va a gustar aún más Porque Y aparte Será un honor para mí Que mis suscriptores más fieles Se lo compren Sería Increíble Y Es que No tengo palabras Bueno Muchísimas gracias De verdad a todos Y Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!